Te creí perder en buscados dos lados Me sentí capaz de olvidar el pasado Lejos de pensar que están equivocando Me faltó valor, yo me hice fuerte Me mostró feliz delante de la gente Me cuesta salir si no estás a mi lado Y así en mi amor Yo no te olvido ¿Por qué no? No lo consigo ¿Por qué bien? Si sigo atado en lo que me haces dar Si no te olvido a pesar de los años ¿Por qué miento? Si es tan grande lo que siento ¿Por qué miento? No es nada fácil mantener el cuerpo Mostrarse por el rey y yo la corte ¿Por qué miento? Si no siento es que yo aún Y sueño con él Prender entre mis brazos Quiero enlazarnos olvidar Si existe amor no hay un final ¿Por qué miento? No es nada fácil mantener el cuerpo No es nada fácil mantener el cuerpo No es nada fácil mantener el cuerpo Si no siento es que yo aún Si no siento es que yo aún ¡Suscríbete!